Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. La gente de éxito y los demás. Las gentes de éxito se entienden a sí mismos y entienden a los demás. Creen en sí mismos y creen en los demás. Se respetan a sí mismos y respetan a los demás. Progresan por sí mismos y hacen progresar a los demás. Excelente esta reflexión, esta enseñanza del maestro de todos los maestros, Pedro H. Morales. Las gentes de éxito se entienden a sí mismos y entienden a los demás. Creen en sí mismos y creen en los demás. Se respetan a sí mismos y respetan a los demás, progresan por sí mismos y hacen progresar a los demás. Hay una publicación de la British Broadcasting Corporation que se llama 5 consejos de uno de los chefs más famosos del mundo para llevar una vida saludable. Tom Kerridge, estrella de la televisión del Reino Unido, perdió 76 kilos en 5 años. No fue solo una dieta, fue un cambio de vida, explicó a la British Broadcasting Corporation 4 Radio. El famoso chef británico Tom Kerridge, que atesora a una estrella, Michelin, habló en el programa de radio Woman's Hour de la BBC 4 y desgranó las claves de su increíble bajada de peso. El cocinero, estrella de televisión también, ha perdido unos 76 kilos desde que decidió transformar su vida y decantarse por opciones más saludables no solo en la cocina, sino también fuera de la casa. El cambio no fue cosa de un día. Hace 5 años, cuando se acercaba a su cumpleaños número 40, se dio cuenta de que necesitaba cambiar drásticamente sus hábitos de alimentación, bebida y ejercicio si quería vivir 40 años más. Esa es una muy buena edad, 80, 90 años. El doctor López Mikkelsen tenía 91 y todavía jugaba golf. Hace 5 años, reiteramos, cuando se acercaba a su cumpleaños número 40, decidió que había que cambiar porque quería vivir 40 años más. Estos son consejos que le ayudaron en el camino. Uno, cocina en casa y utiliza ingredientes frescos. Es la idea principal de su nuevo libro, Nuevo Comienzo, cómo cocinar platos increíbles en casa. Kerrich está convencido de que una de las cosas que lo llevó a pesar 190 kilos, mide 1,90, fue la comida de conveniencia. Es decir, los platos congelados o preparados que atiborran los estantes de los supermercados. También entra en esta categoría la comida para llevar o la que pedimos en casa. Esa comida que compra usted en los restaurantes para llevar a su casa o la que pide. Dejé de tomar alcohol y alimentos llenos de azúcar y de carbohidratos, explicó. Dos, no te centres en la idea convencional de dieta. Para el chef, sea cual sea tu objetivo de pérdida de peso, lo mejor es tomárselo como una carrera de largo plazo y no como una cuestión de unos días. Cuando alguien pierde una cantidad de peso tan grande, conseguir mantener los logros suele ser un problema considerable. Kerrich intenta ir al gimnasio seis veces a la semana. ¿Es mucho? Para él dice que no. Si ves una dieta como solo eso, una dieta, ¿será algo tedioso y aburrido? Pero una dieta es en el fondo la forma en la que comes y no está relacionada necesariamente con una pérdida de peso. Recomendación número tres. Disfruta el deporte. Elige uno que vayas a disfrutar. Si no, acabarás abandonándolo. Esa es la idea principal que dejó caer en el programa de radio. Y acá mi comentario, definitivamente uno sí debe escoger un deporte que le guste. Por ejemplo, ¿yo para qué me voy a poner a hacer como deporte nadar si a mí nadar no me gusta? Me gusta trotar, pero más que trotar, a mí me gusta caminar. Entonces yo salgo y camino. Bueno, no como si estuviera en un centro comercial. Camino un poquito más rápido de lo normal. Pero si uno caminara treinta minutos al día, un poquito más rápido de lo normal, ese es un ejercicio absolutamente fantástico. También me gusta jugar golf. Y ahí camina uno bastante y se divierte. Jugar golf es algo maravilloso. Es un deporte maravilloso. Y yo le voy a explicar por qué. En nueve hoyos, una persona como yo, juego muy pocas veces. Puedo hacer cuarenta y cinco o cincuenta golpes, pero con uno solo que haga bien pegado, digo, se justificó. Y yo no juego nueve hoyos, sino dieciocho. Es decir, tengo que hacer como cien golpes. Y con uno solo quedo feliz. Imposible que uno de cien no le pegue bien a uno. Sería increíble. Bueno, entonces elige un deporte que vayas a disfrutar. Si no, acabarás abandonándolo. Esa es la idea principal que dejó caer en el programa de radio. A él le funcionó alternar sesiones de natación con correr. Y lo hacía seis días a la semana. Pero miren qué hace unos días. Estos comentarios son míos. Ya se salen del texto. Hace unos días yo estuve en un hotel que se llama Vizcaya Real en Cali. Hermoso por lo demás. Y en ese hotel, por pura curiosidad, yo me fui para el gimnasio. Y cogí una pesa de esas que encuentro no hay. Comencé a levantarla y a levantarla y a levantarla. Oiga, y me quedó como gustando. Es posible que en cualquier momento me vaya para un gimnasio para ver qué ejercicios hay. Bien asesorado y de pronto me dedico a ir al gimnasio. Además de caminar, que es lo que más me gusta. A mí me encanta caminar. Eso sí. Montar en bicicleta. Compré una hace tres años y no la he estrenado. En cualquier momento voy a ver si la estreno. Bueno, la cuarta recomendación del chef. Díselo o díselo a tus amigos. Hay que decírselo a los amigos. Es decir, contarles que está en el proceso de una dieta para que ellos ayuden. Involucra a tus amigos. Manténles informados de lo que quieres conseguir, ya sea estar más saludable, perder peso o cambiar tu dieta. Considera a las personas que te rodean como posibles apoyos. Las personas que te rodean serán de una gran ayuda. Ellos se animarán y te apoyarán en tus decisiones. Serán parte de tu viaje y de la transformación, contó el cocinero. Quinto, lucha. Siempre hay momentos de debilidad. A veces las ganas de ir al gimnasio se esfuman. A veces el cuerpo pide pizza y no una manzana. Lucha, sé fuerte. Es el quinto consejo de alguien que durante cinco años mantuvo la determinación de cambiar su forma de vida. No importa lo duro que creas que es ir al gimnasio seis días a la semana. Si no lo haces, te sentirás mal. Pero si no consigues, te vas a sentir increíble y te va a dar energía, asegura. A mí hay una cosa que me reemplaza el sueño que es trotar. Trotar o caminar rápido. Yo soy partidario de caminar. Y le doy esta recomendación. Hola, dedíquese usted también a caminar. Si puede, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bueno, eso era todo por el día de hoy. Un agradecimiento especial a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. A quien desee un resumen de mi libro, así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me debe enviar su correo electrónico y el sitio de donde llama a mi WhatsApp. 322-218-7567. 322-218-7567. O me escribe a mi correo electrónico conferencistagermandias.hotmail.com. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.